Innumerables muestras de apoyo hicieron que el nombre de Cuba estuviera presente en la novena cumbre de las Américas, recién finalizada en Los Ángeles, Estados Unidos. Una reunión convocada por el presidente Joe Biden y la Organización de Estados Americanos, OEA. Espero que no haya cumbres venideras y futuras a las cuales ningún jefe de Estado de las Américas se ha omitido. Pero en cuanto al embargo contra Cuba, debo decir que se trata de una barrera a la paz y a la prosperidad en este hemisferio. Debe terminar. La sucesión de intervenciones de los líderes de la región durante el plenario con la mención hacia la isla caribeña dio la medida al respeto ganado a fuerza de dignidad y resistencia de la mayor de las Antillas. El reclamo mayoritario fue para el levantamiento del bloqueo y así lo sugirió el primer ministro Dominica Roswell-Skerritt, quien consideró esa política injusta e irrespetuosa de los derechos del pueblo cubano. A su vez, el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, señaló los daños ocasionados por ese cerco unilateral y advirtió que mientras existan estos embargos y sanciones contra la isla caribeña, lo que se logra es perjudicar a la población. El presidente protémpore de la Comunidad de Estados del Caribe, John Briceño, recordó que el bloqueo hacia Cuba es ilegal y una afrenta a la humanidad. Una de las voces más contundentes fue la del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien usó el podio para ratificar que nadie en su condición de afintión de estas cumbres tiene el derecho a decir quién asiste o no. Lamento que no hayamos podido estar presentes todos los que deberíamos estar. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, Kirade quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. Un gran cierre para la cumbre de los pueblos, que también sesionó esta semana, resultó la marcha masiva hasta el centro de convenciones de Los Ángeles para protestar contra la exclusión y el imperialismo estadounidense. Durante el recorrido hasta la sede de la novena cumbre de las Américas, los asistentes corearon consignas de apoyo a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países no invitados por el gobierno de Estados Unidos. Cristian Rojas, Cuba Visión Internacional.